Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Yo soy Celia Cisne. Hoy vamos a preparar un riquísimo arroz con leche, súper tradicional, súper artesanal y súper cremosito, amigos. Tal cual como lo hacían mis abuelas cuando yo era chiquita y vivíamos en el rancho. Así que empezamos y les muestro los ingredientes. Ahora vamos a encender nuestra estufa a fuego medio. Vamos a mantener el fuego a medio o medio bajo. Vamos a agregar la leche. Aquí tengo seis tazas de leche normal, leche entera. Le vamos a agregar una rajita de canela. Y le vamos a agregar nuestro arroz. Previamente enjuagado. También vamos a agregar una hojita de laurel. Y con una palita de madera. Vamos a mezclar. Y vamos a esperar a que empiece a hervir. Recuerden que el arroz con leche se hace con mucho amor y mucha paciencia. Y bueno amigos, vamos a necesitar una palita de madera como esta. Aquí no nos funciona el miserable. Necesitamos una palita que sea fuerte. Porque necesitamos estar despegando siempre el fondo. Si le ponen el fuego muy elevado, muy alto, la temperatura, hay peligro de que se les corte. Entonces esas son las tres cosas, las tres fatalidades que puede tener el arroz con leche. Que se te ahúme porque se pegó el fondo y se quemó. Que se te corte la leche y que la leche se desborde. Así que hay que tener cuidado con esos tres factores. Así que fuego medio. Despegar siempre, estar despegando el fondo. Y cuidar que no se nos desborde la leche. Amigos, una vez que nuestro arroz con leche suelte el hervor. Como ven, ya empezó a hervir. Vamos a agregar nuestro dulce piloncillo. Yo aquí tengo dulce piloncillo de un tamaño mediano, como ven. También hay más grandes y hay chiquitos. Si tienen chiquitos, échenle tres. Si tienen uno grande, pues también échenle uno grande. Y omitan esta parte de azúcar. Yo aquí tengo un cuarto de taza de azúcar. Y ahorita que nuestro piloncillo se haya desbaratado por completo, se haya desecho, vamos a agregar nuestro azúcar. Acuérdense, siempre estar despegando nuestro fondo. Amigos, si ustedes no tienen dulce piloncillo, no se preocupen, pueden utilizar azúcar morena. Y nuestro arroz con leche está adquiriendo un colorcito más a caramelo. De hecho, entre más oscuro esté nuestro dulce piloncillo, más color le aportará a nuestro arroz con leche. Pero este dulce piloncillo es claro. Amigos, nuestro dulce piloncillo ya se deshizo por completo. Ya no lo encuentro, ya está deshecho. Aquí, en este punto, vamos a probarlo de azúcar, de dulce, como a ustedes les guste. También pueden agregar más dulce piloncillo, si es que le hiciera falta, o agregarle azúcar. Creo que el azúcar así endulza un poco más que el dulce piloncillo normal. O el azúcar morena, como les dije. Es al gusto de dulzor. Yo ya lo probé y creo que le falta un poquito. Vamos a agregarle esta cuarta taza de azúcar. Y ahora sí, vamos a mezclar. No nos podemos quitar de aquí hasta que nuestro arroz esté cocido. No se espanten si el arroz empieza a brincar. Es normal. También olvidé decirles, pero si ustedes no tienen tanta leche, pueden agregar agua al principio de la cocción. Hasta que el arroz esté medio cocido, como una o dos tazas de agua. Y ya una vez que se consuma esa agua, agregan la leche. Amigos, esta es la consistencia que queremos. Nuestro arroz con leche ya está listo. Ahora ya le voy a apagar el fuego. Y aquí lo vamos a dejar reposar por unos 10 minutos. Esto le va a dar una extra suavidad a nuestro grano. Obviamente, cuando yo le apagué al fuego, nuestro arroz ya estaba bien cocido. Como ven, está súper caliente. Aquí se sigue cocinando nuestro arroz. Recuerden que el arroz con leche, conforme se vaya enfriando, se va a poner todavía más denso y más espeso. Ahora vamos a servir. ¡Wow! Huele delicioso, amigos. Vamos a servir un poquito en los refractarios. A mí me gusta servirlo enseguida que se cocinó, que está. Nuestro arroz con leche. Nosotros, de niños, así, exactamente con esta consistencia, así nos encantaba. Pero, como les dije, si a ustedes les gusta que quede un poco más líquido, solo agreguenle más leche. A mí me gusta servirlo así, recién hecho. De hecho, si lo quieren para vender o para regalar, o simplemente para que tenga una presentación bonita, sírvanlo en sus moldes una vez que su arroz con leche está recién hecho. Y así les va a quedar súper bonito, porque esto de aquí se está haciendo una nata, como ven, que no pasa nada. Le revuelve si se deshace. Pero así queda súper bonito. Les va a quedar así, con la forma perfecta. Amigos, y ahora, solo para decoración, para que se vea súper bonito y para que tenga un sabor intenso a canela, vamos a agregar un poquito de canela molida. Esto es opcional, una lluvia, un poquito. Amigos, pues aquí está nuestro arroz con leche. Súper cremosito, súper perfecto, económico, súper fácil. No olviden seguir mis tips, está demasiado fácil. Y bueno, amigos, pues me muero por probarlo. Está perfecto. Perfecto, perfecto. Le pueden poner nueces caramelizadas, un poquito de azúcar, canela en polvo. Hasta un poquito de dulce piloncillo rallado aquí encima y queda más, todavía más rico. Bueno, amigos, pues muchas gracias por llegar hasta aquí en este video. Por favor, si no se han suscrito, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que así no se pierdan ninguna de mis recetas. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!